Música Todo lo que se hace es para mejorar Para gusto y a colores, para gusto y a color No se sabe el que es té, fin que es perd No me des a tol como el dedo No me des a tol como el dedo Es más viejo que el agujero del mate Es más viejo que el furat del mate Valle y lo demás es loma Val es val, la resta son turons No hay mal que por bien no venga No hay llamar que 100 han duré Me pica falsa, me ha caído la cara Al que no mata, fuerza te da Al que no mata, adona fuerza Júrgien brachitra de bachime a suéza plachime Los pecados de las otras son de van derzunz Y los propios pecados son de arriba de la escena No hay mal que por bien no me des a gonna No hay mal de ahí No hay mal de ahí Gracias.